Blus Bienvenidos a esta clase de Blus Hoy vamos a mirar el esquema del blues Este es un ejemplo de un blues Es un blues casero que lo he hecho yo Para vosotros como una demostración Se llama el blues del gato Ahora tenéis que pretender que yo soy un gato Un, dos, dos, tres, cuatro Aquí vamos Yo soy un gato Soy un armaleta Yo soy un gato Soy un armaleta Yo salgo por la noche Y no me siento muy mal Bien Este es un verso típico Son tres líneas Yo soy un gato Soy un armaleta Luego repite igual Yo soy un gato Yo soy un armaleta Primero la primera estrofa Y la segunda Tiene la misma letra Luego al final la tercera estrofa Es la conclusión Entonces dice Yo salgo por la noche Y si no me siento muy mal Y luego tenemos el final Que es el puente Bien Aquí tenemos el blues de doce compases Un blues de doce compases En mi mayor En el recuadro Podemos ver Que hay tres renglones Uno Dos Y tres Cada uno corresponde Con una estrofa de la letra Por ejemplo Yo soy un gato Yo soy un arma letal Segunda estrofa Yo soy un gato Soy un arma letal Tercera estrofa Que es la conclusión De las dos Yo salgo por la noche Y si no me siento fatal Lo que vamos a mirar hoy Es la tercera estrofa Es la más difícil El tercer renglón Consta de cuatro partes Esta parte que empieza aquí Es lo que yo suelo llamar El sake Es como el sake en fútbol Cuando empiezan a jugar O el sake en tenis Entonces hace Popom, popom Entonces son cuatro notas Que llegan al principio Entonces, primero tenemos el sake Popom, popom Segunda parte Los tres acordes Este es un acorde de si Un acorde de la Y un acorde de mi Y aquí tenemos Lo que yo llamo el descenso Es cuando va bajando Y aquí tenemos el gol Porque llegamos al final De donde queremos ir Entonces, el sake Los tres acordes El descenso Y el gol Todas estas partes Los módulos Aquí se puede cambiar Y tiene por lo menos Treinta, cuarenta maneras De tocar todo esto Ahora vamos a escucharlo Aquí tenemos el sake Y acá va en el si Bien, ahora vienen los tres acordes Ahora la Y aquí el mi Aquí viene el descenso O si queréis Y ahora el gol Si lo juntamos todo Aquí va Bien, esta parte no vale para acabar Cuando tenemos que terminar el blues Tenemos que hacer así Aquí tenemos el sake Aquí los tres acordes Si, la, mi Y aquí tenemos un ascenso Que también se puede hacer También se podría tocar el descenso Aquí igual Entonces es a libre voluntad En este caso hace Y ahora viene el gol Y el final Hemos llegado a la meta de hoy Primero repasar la estructura del blues Y después quería enseñaros El tercer renglón Que es el más complicado Ahora, ¿por qué el tercer renglón para empezar? Porque cuando empezamos un blues Empezamos con el tercer renglón Si le echáis un vistazo Esto es lo mismo El sake Los tres acordes El descenso Y el gol Ahora, irlo practicando En la próxima clase O el próximo video Vamos a ver cómo se maneja El primer renglón Y el segundo renglón Gracias Gracias